¿Qué tal gente? Estamos miércoles. Bienvenidos a Skate Life. Gente, ahora vamos con un chacal. Chequen este video. Hola gente, el día de hoy tenemos un nuevo chacal. Con Patterson y nuestra causa achetes. Bueno, las arreglas son bien claras. No boneses, no grabs, no no complais. Piezazos, repite. Rijan. Achetes. Flip. Un ten doy en oli flip. No oli flip. Un ten doy en oli flip. Espronza ahí. Un ten doy a tête. Un ten doy. Tiene flip de 4 sombras. Hay que flip. Y ya que flip de 4 sombras. no 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 tengo que irse a la caja no tengo que irse no 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 la gente en esta oportunidad ha ganado mi causa chetes se ha ganado su revista y su short sector b bueno la próxima semana tenemos otro nuevo chacal bueno gente espero que les haya sido el programa el día de hoy no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like hasta la página de Facebook como SkateLife el día de mañana tenemos la historia de un bro empilense a sala a montar y sacar nuevos trucos esto es SkateLife y y y y y y y